Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que anden las cosas bien en su vida, en su casa, en la nuestra, aquí en Canal 10, va todo de maravilla. Bueno, seguimos con esa serie de entrevistas a diferentes responsables políticos que se presentan, ya sea a gobierno de Canarias, Cabildo, ayuntamientos, parlamentos. Ayer estábamos también en directo y conocíamos municipios, Arico, Arona, y hoy nos quedamos también por el sur. Vamos a hablar de un municipio extensísimo, hasta hace poco, bueno, hasta hace poco. Hace algunos años tenía 5.000 habitantes, hoy en día tiene 22.000 habitantes, tiene Costa, tiene Medianías, tiene de todo. Es San Miguel el municipio del que le estoy hablando. Vamos a hablar con su alcalde, un alcalde que ha ejercido como tal, 16 años, 8 y 8, desde el 87, que fue la primera vez que se presentó, está en la política y creo que nunca tuvo esa necesidad o esa afán o esa vocación de ser político. Pero surgieron las cosas en su momento así y fíjense, cada vez que se presenta, gana las elecciones. Les estoy hablando de Arturo González. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Bien? Bueno, preparado para la lucha. Un placer tenerlo por aquí. Esta noche empieza la campaña. Usted me decía ahora, antes de entrar en antena, que la campaña como que la hacen durante todos los cuatro años ustedes, por lo menos, y que es una campaña que no es como así a lo grande, sino que el trabajo hay que irlo haciendo a medida que se va pudiendo, que es cuando se está en el gobierno, ¿no? Sí. Yo creo que ya la población tiene más que decido el voto y que ya estos días de campaña es un 5, un 10% de posibles personas a convencer. Creo que en San Miguel de Abón hemos llevado muchos años ya de la trayectoria política. Digamos que ya se nos conoce bien de qué pie cogeamos y cómo somos y esa ventaja creo que tenemos, ¿no? Una experiencia ya en el tiempo, en el ayuntamiento. Hemos visto crecer el pueblo de lo que era hace ya de 33 años a hoy, lo que ha crecido este municipio. Ha crecido un montón y sobre todo un habitante, de 5.000 a 22.000, eso para un alcalde es un montón. Aparecía el dato hace un año donde decía que el municipio de San Miguel de Abón era de los municipios que más había crecido porcentualmente en la isla de Tenerife. Y así es. La verdad es que ha sido un pueblo que ha crecido, que es un pueblo que está en movimiento. Yo creo que algo tendrá este pueblo cuando hemos conseguido que sea un pueblo aparecible para vivir. Me imagino que será por la cercanía a las zonas, sobre todo de trabajo, la calidad de sus centros educativos. Algo tiene que tener este pueblo para que, algo tiene que tener el agua bendita, el agua para que la bendiga. Para que la bendiga. Y me contaba, claro, son de 5.000 a 20 y pico mil. Y también se ha venido, mucha gente del pueblo, de otras nacionalidades, Arturo, ¿verdad? Porque hay nacionalidades extranjeras. Sí, bueno, digamos que todo el sur de Tenerife ha tenido una avalancha. Y ahora quizás se está notando una gran cantidad de personas comunitarias, concretamente italianas, están apareciendo muchísimo más en el sur y también en San Miguel de Abón. Pero hasta ahora también han sido muchos habitantes de sudamericanos, sobre todo de venezolanos, que han retornado. Pero bueno, nosotros intentamos que un pueblo no es una calle ni es un centro cultural. Un pueblo es su gente, ¿no? Y ya San Miguel somos 22.000. Y ya no somos los 22.000 del año 87. Ya somos los 22.000 actuales a los que tenemos que atender con servicios y que se sientan acogidos en el pueblo. La municipalidad lo que tiene es eso, ¿no? La cercanía del vecino es el primer órgano al que van al ayuntamiento cuando tienen algún problema. Y en un municipio como usted, y en el año 87, que tenía 5.000 habitantes. Y era, supongo que hoy en día intenta hacerlo así también, aunque, perdón, será complicado por usted con 22.000. Perdón, los aires acondicionados, Arturo. Pero la cercanía lo que tiene es que el vecino va a tocar en la puerta del alcalde. Y usted sí que ha cumplido ese perfil durante todo este tiempo, porque es una persona súper cercana, que conocía a todos los vecinos con su nombre, con su apellido, con sus problemas. ¿Qué esa es la esencia de Arturo? ¿Que se han perdido ya algunos alcaldes o no tienen tiempo? ¿Qué pasa? Sí, es verdad que yo vengo de esa cultura, de un pueblo tranquilo, un pueblo agrícola, un pueblo que todos nos conocíamos y teníamos una forma de hacer, digamos que un pueblo esforzado, muy trabajador y que le costaba ganarse las cosas, ¿no? Y esa cultura, pues ahí está. Y intentamos de que todos esos vecinos, nuevos vecinos, pues de alguna manera conozcan cómo es San Miguel tradicionalmente y que de alguna manera hacerlos a nuestra forma. Algo tenemos porque cada día vienen más personas, cada día empadronamos más. Hay días de empadronar 15, 20 personas. Es una cosa, el año 2021 fue una barbaridad el crecimiento que tuvo el municipio. Este es una zona costera que turísticamente se está manteniendo, es una zona comercial e industrial de la Chafira, Llano del Camillo, creo que es un modelo de polígonos en la isla de Tenerife. Y quizás también hay una adopción de suelos de viviendas que ha sido posible de conseguir en San Miguel que no se podían conseguir en otros lugares de la isla y del sur de Tenerife. Pero yo creo que es un conjunto de cosas que han hecho que San Miguel siga siendo un atractivo y sobre todo también para invertir. Cada día sigue habiendo interés por invertir en San Miguel, sobre todo en nuestra costa, en nuestra zona comercial industrial. Actualmente se están construyendo hoteles también en la costa de San Miguel. Pero todo eso tiene una pega. ¿Cuál? Que hay más servicios que cubrir. Hay más aspiraciones que cubrir y hay que tener más vecinos. Hay que incrementar las dotaciones de los servicios públicos, se nos quedan cortos, las exigencias de la aprobación cada día son mayores y tenemos el compromiso y la responsabilidad de responder a ellos. Por eso seguimos en la lucha, porque nos sentimos comprometidos con nuestro pueblo y porque hay que hacer que los nuevos vecinos de San Miguel, los nuevos amigos de San Miguel se sientan a gusto en el mejor pueblo para vivir del Tenerife. Arturo, en las elecciones pasadas, en el 19, presentaban un programa electoral y se ha cumplido ya a toro pasado, desde estos cuatro años usted mira para atrás y dice, bueno, pues hice la tarea, hice los ejercicios o no, o quedan un montón de cosas que por trabas de lo que sea no se han podido llevar a cabo. En el 19, nosotros, la coalición canaria tuvo un respaldo mayoritario en las urnas y uno la verdad es que se siente comprometido con ese resultado porque no lo esperábamos y digamos que se consiguió. ¿No lo esperaba? No lo esperábamos, en la mayoría absoluta en esa época no fue fácil. Y ahora un poco han pasado cuatro años y la verdad es que con esto de la pandemia, del COVID, pues ha habido dos años que era un poco, el ritmo que queríamos llevar no se ha podido llevar. Pero estamos satisfechos, no porque nunca se consiguen las aspiraciones que uno tiene, pero yo creo que decimos los principales objetivos que nos retrasamos en su día, que era sobre todo atender a las personas, se han cumplido. El hecho de poder conseguir trabajo a las personas de alguna manera, el hecho de atender a las personas en servicios sociales de alguna manera adecuada, que se sientan en el ayuntamiento, lo vean como en su casa, yo creo que esos objetivos principales, eso se han cumplido. Después hemos sido más eficaces o menos eficaces, eficaces en cuanto al tema de ejecución de obras, de infraestructura, de calle, pero yo creo que eso ha ido, porque los procedimientos cada día son más complicados, pero eso se ha ido consiguiendo. Y afortunadamente tenemos un municipio que está saneado, bastante saneado, y me gustaría que, por eso quiero optar a que ese saneamiento que tiene el ayuntamiento, aprovecharlo de los próximos cuatro años, porque yo puedo decir que el ayuntamiento a día de hoy, prácticamente tiene garantizado los presupuestos de inversiones de los próximos cuatro años, y eso nunca lo vi yo en mis años anteriores en el gobierno municipal. Por tanto, estamos en una situación advertecible por cualquier político que se precie, porque hay una economía bastante saneada, y un ayuntamiento estructurado y un municipio que sigue teniendo el futuro. Y por tanto, yo quiero seguir siendo, queremos seguir siendo nuestro equipo un lugar atractivo y que siga teniendo esa dicioncracia de lo que es San Miguel. Por supuesto que en esta época electoral, pues muchos partidos dirán que tenemos nuestros defectos, que hay muchas cosas a mejorar, pero yo creo que en la comarca sur, cualquier vecino que se pueda preguntar, San Miguel se toma como un referente de las cosas de un ayuntamiento que viene hecha. Yo creo que eso que se nota en el ambiente, nosotros queremos también, queremos que continúe siendo así, que San Miguel es un gran municipio. Vamos a hablar de algunas propuestas que tienen, me decía de propuestas de inversión. A mí me gustaría hablar de la movilidad en San Miguel, porque claro, ha crecido un montón, pero esas colas en la autopista, en la rotonda... La movilidad en San Miguel está muy condicionada por las obras que está haciendo la Consejería de la rotonda de Aroteanda y de Yafira, pues quieras o no quieras están influyendo muchísimo en el desarrollo de la costa de San Miguel, pero claro, es que esas obras hay que hacerlas, son costosas, tenían que haber terminado hace dos años y yo calculo que tardarán tres años más con los consabidos problemas que pueda haber, pero claro, eso hay que hacerlo porque es fundamental para San Miguel y en un lugar donde pasan diariamente 50.000 vehículos al día, es muy difícil también trabajar. Claro, es que esa y la rotonda ahí de las Yafiras, que quieren poner un puente en lugar de la rotonda... Habrá dos nuevos enlaces, Roteanda y Yafira y tendrán una comunicación entre ellos. Eso descongestiona bastante, ¿no? Esperamos que sí, porque después viene la segunda parte. Después hay que hacer las conexiones con la costa de San Miguel, con San Miguel, con Aldea Blanca, para hacerle el tráfico más flexible, que no solo terminará cuando se acaban estas obras de la rotonda, que después hay que buscar las confluencias. Hay una gran población en la zona costera, en la zona turística, con la que hay que mejorar muchísimo el acceso a la costa de San Miguel, a María Gol, a Gol del Sur y a San Blas. Hay que mejorar el acceso hacia Aldea Blanca y hacia San Miguel. Todas esas obras no están incluidas en este proyecto. El ayuntamiento tendrá que asumir la agonera y impulsar de que esas conexiones sean las adecuadas. Ya tenemos los proyectos redactados, proyectos que incluso deberían ser el cabildo insular, que tenía que haberlo hecho antes incluso de tener estas obras. No se han ejecutado, pero nosotros tenemos que seguir insistiendo y, como siempre, nosotros aportando proyectos, como hemos hecho en otras ocasiones, porque el problema de la movilidad, no cabe duda que es grave. Yo cuento que en San Miguel antes no había problemas de aparcamiento de coches, ni en ningún barrio de San Miguel, ni en Las Ocas, ni en Aldea, ni en Guargacho, ni en el Frontón, ni en Aldea, ni en el Roque. Pero es que ahora hay un problema de aparcamientos en cualquier lugar que vaya, que se están midiendo al milímetro los aparcamientos en la calle. O sea, que hay muchísimos coches que lo que duda es que habrá que buscarle soluciones. Y lo que duda es que es un problema que tenemos en San Miguel, pero yo creo que eso se podrá hacer, se puede ir haciendo, ya digo, porque tenemos capacidad económica sobre todo para ir mejorando las cosas. Claro, pero son otras competencias y lo que quieran es celeridad, ¿no? Sí, porque tenemos, por ejemplo, una gran reivindicación, no solo del alcalde, sino de toda la cooperación de la mejora de la carretera 657, que es la que tiene acceso al barrio de Aldea Blanca, donde están los colegios privados y el castillo de San Miguel, que está en unas condiciones deplorables, que al Cabildo le hemos insistido muchos años para una carretera insular, y le hemos dado nosotros el proyecto, le hemos facilitado al Cabildo, incluso nosotros participando en la gestión, y hemos estado esperando por un convenio entre las dos administraciones, dos años y no hay manera, y ya prácticamente han desistido de hacer la obra. Es una pena porque llevamos cuatro años trabajando, y eso era una obra importantísima y clave, y como también era clave, una nueva rotonda de acceso a Goldesur, a Marillagol y San Blas, que es un problema también que tiene problemas de accidentes, y es una gran congestión, el proyecto ya redactado, y que en cuatro años, pues, muy a nuestro pesar, pues, el Cabildo no ha podido ejecutar. ¿Pero no ha podido ejecutarlo porque qué le han contestado, qué han dicho? Bueno, en principio se trabó en el caso de la redonda de la costa de San Miguel, más bien por un problema de no iniciar el expediente de expropiación de los suelos necesarios, que también le corresponde al Cabildo. Nosotros los suelos municipales que teníamos que poner a disposición los pusimos. Pero el Cabildo, por el aparato burocrático, no ha sido capaz. Tampoco creo que haya habido mucha voluntad política de hacer muchas inversiones en un... Tristemente, la política, cuando no era del mismo partido que el del gobernante, pues, se pone más traba. ¿Lo nota eso? Sí, se nota, se nota bastante. Sí, lo nota con otras corporaciones. Bueno, cuando han gobernado ustedes. Sí, cuando gobernaban los mismos de nuestro partido también costaba, por el aparato burocrático. Pero cuando ya no eres del mismo partido, ya cuesta más todavía. Yo espero que las cosas cambien en ese sentido. Y tengo, incluso, buenas relaciones. Llevo una trayectoria importante con él, a través de dos años, con el presidente actual del Cabildo y la tenía por ser alcalde y los conocernos. Pero, a la verdad, a San Miguel, tanto en lo que es el acceso a Aldea Blanca como el acceso a la Corte de San Miguel, el Cabildo no nos ha cumplido. Y tampoco nos ha cumplido en el mirador de Centinela. Tenemos un mirador especial entre Arona y San Miguel que se ve toda la comarca. Esa es una espectacular idea. Ayer hablamos del mirador aquí en la Corte de la Corte de la Corte. Lleva abandonado dos años. El Ayuntamiento ha propuesto que el Cabildo no ceda las competencias para nosotros explotarlo y ponerlo a funcionar, junto con un centro de interpretación de grabados guanches. Y hasta ahora estamos esperando por la respuesta. ¿Cuánto llevan esperando? Tres años. Tres. Le ofrecimos al Cabildo de Trinife la posibilidad de que el Ayuntamiento gestionara ese recurso. Y que está a día de hoy, va cayendo en el... Precisamente estos días serán las fiestas de Fátima. ¿El día 16? ¿El domingo no es la romería? Sí, efectivamente. Y cuando hay mucha gente de entorno, nosotros en San Miguel, sino de Arona, que se van a acumular, pues notarán que ellos están perdiendo la iluminación, que es un lugar de encuentro de botellones y de un poco... Nos da mucha pena que el Cabildo no haya tenido una sensibilidad con el Ayuntamiento que se ha ofrecido a no contestarnos y no buscar una solución. Sino a dar marcha, o sea, postergar la solución recurriendo que se pretende hacer un centro de interpretación de grabados, que yo lo entiendo, porque es una zona de grabados y guanquias importante, pero hay dos locales, la parte baja que se podría dedicar a eso y la parte alta que es lo que es el restaurante donde digamos que los turistas visitan, pues es la que el Ayuntamiento quería disfrutar y no... Hace años que ya asistía a una explotación... Que no funcionó, ¿no? Y que se acabó la concesión, o sea, no han sido capaces de sacar otra vez, no se ha querido sacar otra vez la concesión por parte del Cabildo. Nosotros intentamos, y vamos, esperando estamos, ¿no? Y no solo por parte nuestra, sino por todos los grupos políticos en Cabildo insistiendo en que es esa posibilidad, pero al final no ha podido ser. Digamos que ha habido tres, entre comillas, tres lagunas, que yo creo que con San Miguel, que ha sido la cartera de Aldea Blanca, el acceso a la costa de San Miguel y a Mirados Centinela, que donde el Cabildo nos hubiera gustado que fuera un poquito más sensible, no con el Ayuntamiento de San Miguel, que puede ser de otro partido, sino con los propios vecinos del municipio. Y los de Arona, con los vecinos de San Miguel y de Arona, porque es en límite, ¿no? En la Centinela. Y la verdad que ese sitio es que es una preciosidad, yo no sé, los vecinos tienen que estar también descontentos, porque el sitio tiene unas vistas, ayer lo decíamos en el programa, de las mejorcitas vistas que puede tener la isla. Sí. Una preciosidad, la verdad. A ver si meten mano a eso. La verdad es que esperemos que cambie la sensibilidad, sea quien sea el presidente del Cabildo próximo, y si fuera alcalde, pues una de las primeras visitas que haré será reivindicando esas tres situaciones que te decía. Yo no soy persona de quejarme de otras administraciones, porque yo sé lo que cuesta estar en una administración. Ningún político quiere hacer las cosas mal, sino que eso va a estar saliendo bien. Lo que sí es que yo creo que hay cosas que se pueden mejorar. Digo en cuanto al Cabildo, también tenemos aspiraciones importantes por parte del gobierno de Canarias, no solo de la terminación de estas obras de la Rotonda, sino también de la inauguración de alguna manera del Centro de Salud de la Chafira. Está construido, pero no ha podido... A pesar de que... Yo esperaba que para la época electoral se abriera, pero tampoco se ha abierto el Centro de Salud. ¿Por qué? ¿Cuánto le queda eso, Arturo? La obra está terminada. ¿La obra está...? ¿Ya tenemos ahí el Centro de Salud? Falta lo que es la dotación de equipamiento y el traslado de los sanitarios, donde está en el periférico, está de mercadería agricultora, hacia allí. Vale, ¿y cuál es la traba? La burocracia de la propia consejería. ¿Ya está todo hecho? Está prácticamente todo hecho. El ayuntamiento ha facilitado lo que son los servicios de telecomunicaciones, de agua, de electricidad, para que eso funcione y esperando que se haga. Tristemente, el aparato administrativo de las administraciones cada día es más engorroso. Y si hay que terminar una obra, cada día cuesta más. Te lo digo por la experiencia, porque nosotros tenemos obras que hemos intentado sacar también. Después con la crisis, después del COVID, la crisis de la guerra de Ucrania, que los precios han empezado a subir. Muchas obras han quedado permitidas de modificaciones de presupuesto. Te cuento, por ejemplo, una obra importante nuestra era la cubierta de un polideportivo del Colegio de Llano de las Naciones, de Llano del Camello, aquí. Una obra que hemos ubicado y que a última hora, cuando firman el acta de inicio, y la empresa se retira. Porque entiende que a la subida de los precios y de los materiales era imposible acometerla. Pues una cosa que teníamos prioritaria para nosotros, que era la cubierta de un polideportivo, porque de un colegio, que por cierto que es una demanda de San Miguel, prioritaria, la cubierta de los patios de los colegios, que le corresponde a la consejería. Porque el ayuntamiento ha decidido, ya que la consejería no la afronta, pues afrontarlo nosotros. Y cuando lo íbamos a hacer, precisamente la empresa dice que no puede hacerla por subir los precios. Ahora tenemos que hacerla una obra. ¿No la puede hacer por qué? Por la subida de los precios materiales, sobre todo como es un tema de estructuras metálicas que ha subido mucho los precios. Se ha dicho que no puede hacerla y tenemos que sacarla otra vez a licitación. ¿Con todo lo engorro administrativo que eso supone? Cualquier obra, primero hay que encargar el proyecto. El proyecto es un procedimiento que seca un año. Después si licitas la obra y buscas la financiación, ninguna obra antes de dos años se puede hacer. Ni tres y cuatro. Tristemente, yo recuerdo que mucho antes las obras eran más ágiles, ahora con la ley de procedimientos administrativos, donde se quiere ganar en transparencia y claridad y todo, muy bien, pero se pierde lo que damos en eficacia y darle soluciones rápidas a la gente. Pero bueno, yo creo que en eso. Oye, tenemos que hablar y seguir trabajando en conseguir cosas, ¿no? Pero ya me decía, eso del Colegio de Llanos Naciones nos ha quedado mucha pena, una obra prácticamente a punto de terminar y no se inicia. ¿Les ha quedado pena con todo? Con el colegio, con la rotonda, con la entrada, con la centinela, y con el Centro Salud. Y algunas cosas más. Y más. Y por eso es que este equipo, este equipo mío, que nos presentamos a estas nuevas elecciones, pues queremos ese compromiso de terminar cosas y de... Porque ya digo, como te decía antes, estamos bien económicamente, podemos acometer muchas cosas, pero... Y estamos fuertes y tenemos ganas y a pesar del tiempo pasado, pues uno también trabaja para sus hijos, espero que tengan nietos, que sean sanmiguereros, y hay que dejar el pueblo lo más posible, ¿no? Arturo, otro caballo de batalla que ha tenido San Miguel es la depuradora de aguas residuales de la zona costera, ¿no? ¿Eso actualmente cómo va? ¿Cómo está? Bueno, nosotros... Uno de los hitos importantes que hemos conseguido estos cuatro años fue la recesión de la urbanización de Amarilla Gol, que llevaba años en esa fase de, digamos, de abandono. Se consiguió mejorar todo el sistema de agua y todos los servicios están prestando ya en Amarilla Gol y había una problemática que era con el tema de las aguas depuradas. A través del plan de cooperación con el Cabildo, que ahí sí ha cumplido el Cabildo con el plan de cooperación, pues hemos conseguido hacer una depuradora y un emisario submarino que en estos cuatro años está fusionando el emisario y la depuradora. Con lo cual, gran parte del problema de vertidos de aguas residuales a pozos en la costa está resuelto. Y eso nos ayudaba también a un problema crucial que también se presentó en la anterior legislatura que es que en la organización llano del camello pues existe redes saneamiento pero no existe la depuradora comarcal que está, se supone que está en construcción en Montaña Reverón pero que eso antes de cinco años no va a estar. Y entonces había que buscar una solución provisional. Se planteó una depuradora provisional. Hubo una reacción de la población que no estaba de acuerdo. Entonces decidimos esperar a que que las obras de la rotonda de Chafira nos permitan pasar una tubería de Chafira Altas hacia Chafira Baja con dirección a la depuradora de Amarillagol. Como está eso ahora actualmente pues no sé si en un año se podrá. El caso es que ya el ayuntamiento decidió no hacer depuradora en el llano del camello sino esperar a poder hacer esa comunicación. Porque ya tenemos una depuradora en Amarillagol que podríamos usarla mientras se construya la de Montaña Reverón. ¿Y es suficiente la de Amarillagol para todo? Sí, podría ser suficiente incluso porque también se puede desviar hacia la depuradora de Gol del Sur que tenemos otra depuradora de Gol del Sur y entre las dos pasar dos o tres años o cuatro hasta que se construya la montaña Reverón. Pero claro mientras tanto cada una de las organizaciones del polígono del llano del camello va a tener que depurar su propia agua y esos son riesgos importantes también. Pero bueno ya esa decisión se tomó vamos a esperar a que se construya la montaña Reverón vamos a crear las condiciones para que las aguas residuales de momento puedan ir hacia Amarillagol y digamos pulsemos los dedos a ver si no hay ningún problema porque si es verdad que ha habido anteriormente problemas de vertidos de aguas residuales porque las urbanizaciones interiores digamos no pueden no están capacitadas o no pueden tienen medios para hacer su propia depuración en cada urbanización y eso ocasiona problemas de obturación de los pozos absorbentes y vertidos que es lo que queríamos nosotros evitar cuando decimos en lugar de tener 30 depuradores profesionales en cada una de la urbanización hacemos una en la costa que fuera que el pueblo no quiso bueno el pueblo no quiso dentro de la urbanización dentro de la urbanización se puede entender porque el depurador nadie la quiere acercar pero bueno yo espero que cuanto espero yo calculo que un año podríamos pasar ya al agua como van las horas del enlace podemos pasar al agua de llano de camino hacia Amarillagol y ese problema se solucione pero mientras tanto esperemos que no tengamos que recubrir porque ya muchas veces el ayuntamiento ha tenido que intervenir en las urbanizaciones porque tiene que la salubridad tiene que garantizar el ayuntamiento claro, claro y si eso es frecuente hay que solucionar ese problema pero bueno eso es la batalla diaria pero bueno si fuera fácil no estaríamos las dificultades hay que asumirlas y reconocer también a nadie nos gusta una depuradora acercar a nuestra casa eso es obvio afortunadamente la que se ha hecho en Amarillagol que es modelo yo invito a que se visite si quiere para los alrededores y te sorprenderá porque no existen olores como podrían existir en otras depuradoras que uno tiene costumbre de ver o en otras zonas una cosa la técnica ha mejorado mucho afortunadamente ya tenemos una posibilidad entonces pero claro esa costa ese Amarillagol ha crecido mucho hay que seguir también insistiendo en ver el sistema de depuración de agua también en Gol del Sur otro reto importante que tenemos porque porque allí han crecido también mucho las camas hoteleras y la depuradora que teníamos es insuficiente ya para lo que ha crecido San Miguel pero también estamos trabajando en ello también como te dije antes ya habíamos recibido la organización San Blas hay una serie de vecinos que también pagan sus impuestos y creen que también tienen derecho a que hacer los servicios aunque no sean competencias municipales que ya si son podamos asumirlo ha sido un importante yo creo un importante éxito en esta legislatura de recibir ya y dotar de servicios a Gol del Sur a María Gol y San Blas bueno pues ya casi que nos quedamos sin tiempo alcalde hoy como sabemos esta noche si nos están viendo en directo estamos en jueves 11 11 de mayo en jueves 11 de mayo pues esta noche pues ya es el pistoletazo de salida de esa campaña electoral en la que todos los partidos trabajan que si programas que si para arriba que si para abajo pero las listas por ejemplo que ustedes ya llevan gobernando y ha ganado últimamente cada vez que se ha presentado entonces la lista tiene alguna novedad no bueno San Miguel pasamos de 17 concejales a 21 concejales entonces ha habido nuevas incorporaciones yo creo que gente que este municipio yo creo que se merece personas preparadas han incorporado a algunos abogados a algún ingeniero de obras públicas porque creemos que hay muchas obras que hacer en la lista y personas nuevas con ganas también de trabajar y hacer equipo yo creo que si lo que hemos hecho de estos años que por eso hemos conseguido que la gente la producción nos haya respaldado en las urnas es un equipo que tenemos yo creo que tenemos un equipo estable con experiencia y una reconocida soberanía en el trabajo que se ha manifestado en servicios sociales en empleo en un ayuntamiento que no está endeudado en el tema deportivo en el tema cultural yo creo que San Miguel está bien situado y creemos que siga siendo así muy bien Arturo muchísimas gracias le deseo mucho suerte muchísimas gracias por haber venido a los estudios gracias por la invitación y yo le deseo suerte suerte no que nos vaya bien a los sanmiguereros y sanmiguereras correcto me sumo a esa propuesta y la extiendo que nos vaya bien a todos muchísimas gracias un placer haberlo tenido se fue muy rápido yo me enrolle tenía que tocar mil cosas pero me enrollean otras no llevamos media hora hablando se pasó se está pasando rapidísimo bueno eso lo arreglamos otro día que estamos cerquita los estudios están cerquita de San Miguel estamos al lado muchísimas gracias Arturo un placer bueno hacemos una pausa más tarde regresamos hoy tenemos entrevista con David Hernández de la Asamblea Portugense del Puerto de la Cruz y la tertulia de los jueves que tenemos temitas hoy para tertulia un montón bueno volvemos entre un rato hasta ahora que venía ahora y y